Bienvenido, como viene siendo habitual y gracias a la colaboración entre Gran Canaria y Toyota, pues hoy tenemos la oportunidad de presentar a un nuevo jugador para la conformación de una plantilla que creo que este año es ilusionante, para mejorar la temporada pasada que dejó un poco, un cierto sabor ahí dulce y bueno, gracias a todos por venir y doy la palabra al director general de Gran Canaria, Merdi Pérez. Hola, muchas gracias, director general Juan Ramarero y el director deportivo del club, pero vamos a agradecerte tu atención y bueno, gracias a todos por vuestra presencia, buenos días. Primero agradecer por supuesto a un patrocinador tan importante como es Toyota, que lleva tantísimos años vinculado a nuestro club y que hace posible que gracias a este tipo de empresa y de colaboraciones, pues el Gran Canaria sea un club importante en la Liga AGV. El día de hoy es para hacer la presentación de un nuevo jugador, Eulis Baez, jugador con una dilatada experiencia ya en el baloncesto nacional. Le preguntaba yo esta mañana cuántos años llevaba, lleva ya siete años en España y ha jugado en ACV, como sabéis en Valladolid y en Juventud de los últimos tres incorporaciones y se incorpora al día de hoy a las próximas tres temporadas con el de Gran Canaria de baloncesto. Tenemos muchísima ilusión, es un hombre con una madurez ya deportiva importante, pero también sabemos que puede dar todavía muchas más cosas en esta intención. Como siempre, a todos los jugadores que se incorporen a la Gran Canaria es que den, si puede ser, el 101, mejor que el 100%. Como habéis visto, es una persona muy extrovertida, muy próxima a cualquier realidad y lo que deseamos todos es que su distancia, como la mayoría de los jugadores, por no decir que todos que han estado en Gran Canaria, sea exitosa, porque mientras más exitosa sea para nosotros, entendemos además que se adapta perfectamente a las características de un jugador de Gran Canaria por su trabajo honesto, por su trabajo totalmente volcado hacia el rendimiento máximo del equipo y en definitiva una persona que sabemos que va a conectar perfectamente con toda nuestra afición, afición que es la que hace al fin y al cabo que Gran Canaria hoy en día sea uno de los jugadores grandes de la Liga CB. Sin más, le paso la palabra a Euris, que espero que no se debate mucho. No, 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 yo no voy a hablar mucho. Solamente nada, dar las gracias por recibirme aquí con mucha energía desde que entro por esa puerta, yo la siento también. Y bueno, nada, muy contento de estar aquí y de intentar dar el 100% este año, porque el 101, se lo vamos a dejar para que lo pide el entrenador. Pero bueno, muy contento de estar aquí. Sí, yo desde que llegué a la Liga CB, mi primer año fue un año de adaptación, yo lo vi así. Pero después de eso, a mí se me metió en la cabeza llegar a lo máximo. Y para mí llegar a lo máximo, entrar a playoff. Después de estar en playoff, pues puede pasar cualquier cosa. Para mí, o sea, es un objetivo para mí individual cada año. Los equipos, sale siempre como plantilla, se ponen un objetivo. Pero una cosa son los objetivos del club y otra es lo que tenemos nosotros los jugadores. Tenemos que ser más ambiciosos y eso es algo que a mí siempre me ha gustado tenerlo. Eso te ayuda también a esforzarte cada día más. Y bueno, yo espero que este año hagamos un buen grupo de equipo. Yo creo que el talento está ahí. Y bueno, si llegamos a playoff, pues sería grandioso. Es algo, sería un paso más en la carrera, creo que, de muchos de nosotros en este club. A mí me gustan los sitios calientes. A mí los sitios donde hace mucho ruido y te gritan mucho, a mí esto me motiva. Yo cuando venía aquí a jugar contra el Gran Canaria, pues yo me motivaba muchísimo cuando salía a la cancha. Porque el público se mete a apoyar a su equipo y yo lo que decía, pues yo voy a hacer que esto se calla. Y eso es lo que se me metió en la cabeza. Pero bueno, ahora los voy a tener de mi lado, que eso también me da muchísima energía. Porque cuando vas en casa y tienes ese secto hombre ahí apoyándote, pues tienes un poquito más de energía para hacer más cosas. Y bueno, yo espero que ese año esa energía yo también la reciba del público de nosotros, que estoy seguro que la voy a recibir. Porque cada vez que he estado aquí, he visto que los de la casa, pues se sienten muy apoyados. ¿Qué va a aportar el Vuelva al Gran Canaria? Es como estoy diciendo el primer día, yo soy un jugador peleón. Siempre se me ha dicho que soy pequeñito y todas esas cosas. A mí no me gusta escuchar nada de eso. Yo soy pequeñito, pero cuando yo estoy jugando, pues si soy pequeño voy a ser grande. Es como yo lo veo. Así es como llegabas aquí, trabajando fuerte. Imagino que las cosas que me pide el entrenador para el equipo, pues yo intentaré dárselas. Pero yo soy un jugador que me conozco por ser versátil, de poder salir afuera y jugar desde afuera. También me muevo rápido en la pintura. Y bueno, también soy un, voy a ponerlo así, un rebotero decente, para no exagerarme mucho. ¿Y has entrenado con el entrenador muy exigente? ¿Se van a aportar? ¿Pasas a otro muy exigente también? ¿Te van a seguir mucho en defensa? Pues yo, todo lo que he escuchado de Pedro es, no voy a ser que me han asustado, pero he escuchado muchas cosas de él. Y bueno, la verdad es que he estado con entrenadores fuertes antes, que siguen mucho. Y creo que, me imagino que será un tema de adaptación. Nunca he tenido problema de adaptarme a ningún entrenador. O sea que, le daré un par de semanitas a ver qué tanto grita. Y ya después, ya me acostumbraré a él. ¿Qué buena pinta tiene este equipo, no? Sobre el papel, qué buena pinta tiene este gran canal. Sí, ahora se ve muy bien. Los jugadores tienen cada uno su talento en diferentes posiciones. Y bueno, como te dije, el entrenador nuestro tiene un trabajo que hacer. Y es que, conjuntarnos. Porque tenemos muchos jugadores nuevos. Pero creo que se puede, creo que se puede. Ya que, vamos a tener un grupo que ya la mayoría tienen experiencia a nivel internacional. Y eso siempre es positivo. Porque tienen la confianza de, 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 de esforzarse y esas cosas. Porque, ¿sabes? Cuando vienes de rookie, pues, eres un poco más vergonzoso y eso. Pero creo que vamos a estar bien. Sí, sí. Se nos va a dar mucho eso de que hay mucha competencia, mucha riguridad. Pero más que nunca, sobre todo en el fútbol interior, nos van a, realmente, hay que currarse. Sí, nos vamos a currar los minutos. Pero al final es por el bien común. Va a haber días que unos van a jugar más que otros. Eso siempre pasa en casi todos los equipos. Y si hay alguno que le toca no jugar muchos minutos, pues, tendrá que esforzarse para conseguírselos. Porque eso se trata de que el equipo gane, ¿no? De que si yo juego muchos minutos o no. Esto ya lo veremos. Es un tema individual de jugadores. Si tú ves que no estás jugando, ¿por qué tienes que hacer? Esforzarte, buscar la manera de, de dar algo para el equipo, para que nosotros ganemos. Y así tú tienes más minutos. Aquí hoy tenemos garantizado, además de los números que tienen un rendimiento óptimo, algo que es fundamental en cualquier equipo. Y que ha sido muy importante en el Gran Canario, ¿no? Alegría, energía positiva, buen rollo en el vestuario. Sí, a mí siempre me ha gustado llevarme bien con todos. Eso de ir peleándose, no hay tiempo para eso. Tenemos un año completo para estar juntos. Y la verdad es que hay que hacer piña. Porque para jugar bien en la cancha tenemos que querernos unos con los otros. Y yo creo que eso es importante. Por eso me gusta que seamos todos abiertos y no tener riñas entre nosotros. Y no que competir en la cancha. Que nos vamos a pegar, sí, nos vamos a pegar. Y nos vamos a enojar, sí, también. Pero después cuando llegue el fin de semana, que es cuando jugamos, pues estar juntos como grupo para sacar lo mejor de nosotros. Por eso salimos a entrenar todos los días a pegar en los institutos. Como él nos ha dado ya un par de titulares, ya no es que nosotros le hayamos saludado a él, sino que era nosotros, por el carácter que viene. Para ver de Iberes, por favor, que la plantilla está transformada. ¿Queda algún último refuerzo que realizar? ¿Nos podría adelantar algún nombre si ese refuerzo está podido usar? Sí, sí, no, por supuesto, que voy a declarar el nombre. Sí, 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 nada más. Venía preparado para eso. No, todavía no está finalizada la plantilla. Es cierto, además, que de momento la verdad es que han sido todos de veces, porque generalmente pueden haber lesiones cuando estás haciendo la pretemporada, pero tenerlas antes de la pretemporada ya es lo último. Lo que sí es cierto es que, bueno, por lo menos ese problema se nos ha anticipado. Y el tema del Chávez Rey, porque lo hemos podido, creo que, solventar muy positivamente con la incorporación de Pablo Prestes. Y dentro de lo que es la situación, podemos decir que creemos que la tenemos muy bien cubierta. Y esperamos que el tema de Ryan Tulson en la próxima semana pueda ya hacer la intervención que tiene prevista y, aparentemente, en dos o tres semanas como mucho, esté ya incorporado al 100% al equipo. Dicho esto, nos falta un jugador exterior todavía, con lo cual tendremos en principio la plantilla finalizada, que serán con 10 jugadores y la incorporación de jugadores que estén vinculados o jugadores que formen parte de las categorías inferiores para dar entrada en lo posible y en la medida de lo que se requiera, jugar desde abajo. Esa sería la plantilla para la próxima temporada, salvo que ocurra alguna desgracia más que creemos que saliendo de aquí no le pase nada a Everly ni con la nuestra. Pero bueno, la verdad es que estas contrariedades lo que nos tiene que hacer es más fuertes, más duros y, sobre todo, saber que con esos intangibles tenemos que seguir y cumplir, que es lo más importante. ¿Me he dicho que tu último nombre, la verdad es que el futuro líder de la encanaría es Tomás Eutel? ¿Hasta qué punto se puede interesar? ¿Se ha sido el último? No, no, sinceramente, digo... No, no, sí, le hace un ratito. Ah, vale, vale, porque hace un día... Bueno, yo creo que evidentemente son jugadores que están de un alto nivel. Aparentemente son jugadores que se acoplan a las características de lo que podemos estar buscando, pero evidentemente no puedo decir absolutamente nada porque me imagino que hay bastante más club buscando los mismos jugadores y encima si damos más información ya, con lo que cuesta porque no hay que obviarse que no jugar competición europea este año para nosotros es un handicap a la hora de poder incorporar jugadores y eso, pues, de alguna manera, lo estamos intentando llevar de la mejor manera posible para configurar el equipo más competitivo posible, sabiendo que los nombres son una cosa, pero que hay que tener siempre su nombre, que en definitiva va a ser una temporada difícil, dura, muy exigente, con mucha gente nueva, eso necesita un tiempo de adaptación y no solamente nueva, sino que encima pues ya partimos con dos jugadores menos al día de hoy para hacer la pretemporada y una pretemporada está hecha para que la gente nueva se conozca, para que el equipo trabaje y sepan en qué tipo de pensamiento se mueve el entrenador y esa situación pues la vamos a sufrir de momento, ¿no? Pero bueno, como bien decía Euris, si hay una cosa que tiene Gran Canaria es una afición potente que ha hecho posible que Gran Canaria siempre esté ahí en los momentos importantes y cuando hay un momento importante no solamente digo cuando ha estado en Playoff o en Copa del Rey, sino sin ir más lejos del año pasado, un año difícil, y sin embargo yo creo que ha sido una lección de nuestra afición que han estado ahí empujando el carro y haciendo posible que el equipo esté un año más en la Día TV. ¿Cómo todos los cuatro días aquí en la Afición? ¿A mí no va a ser ningún problema con el sol? No, yo ya desde que entré por ahí por la puerta del aeropuerto ya yo se he adaptado, yo no tengo problemas con eso. Bueno, mi mujer sí que va a tener que adaptarse un poquito al tema del calor y eso porque ella sufre un poco de calor, pero bueno, tampoco se siente tanto, aquí hay una brisa fría que no es para molestarse. Yo vengo de Dominicana donde el calor parece que te tienen un secador en la cabeza todo el día y no tienes para donde coger, o sea que aquí está bien. Yo creo que la obligación de cualquier clubes cada año es buscar mejorar cada temporada, ¿no? Nuestra obligación es siempre, siempre es mejorar la temporada anterior. Para eso configuras un equipo y después hay reveses o situaciones o contrariedades que estas no las controlas tú, pero evidentemente lo que creo es que el gran caña quiere seguirte en un equipo ilusionante y dentro de tener ese equipo ilusionante que sea además resultante, de tener ese resultado de la ilusión. Yo creo que tenemos de momento configurando un equipo con gente muy implicada, como podéis ver, comprobar y notar en el caso del tema de Luis Baez y en efectiva lo que queremos es seguir manteniendo un equipo al máximo nivel, procurar estar lo más alto posible. Yo digo algo de playoff, yo no soy tan partidario de decir estas palabras porque hay que tener respeto a los 17 equipos, contar que casualmente tenemos los mismos objetivos y que lo que hay que hacer es configurar un equipo que nos respete las lesiones, que nos respete en el día a día y sobre todo que esos resultados de ganar o perder de uno sean más, de ganar de uno que no de perder, que son a veces tan pequeños detalles lo que hace que un equipo a veces esté arriba o abajo. Pero lo que sí es importante es que sigamos siendo una comunión, como bien ha venido siendo afición y equipo, y eso es lo que nos da siempre un plus con respecto a otros equipos. Luis, el Gran Canaria este año se ha quedado, por así decirlo, un órfano de jugador franquicia ante la marcha de Tab Sabané, ¿te ves con ánimo y con fuerza de convertirte en esa referencia? Bueno, ponerse los chutes de Sabané es algo difícil, ya que él tuvo muchos años aquí, es el querido de la ciudad, pero bueno, yo de hacerme querer pues yo lo intento, siempre intento de dar lo mejor en la cancha, que es para lo que se me trae aquí al final, y bueno, yo la amabilidad siempre la tengo, es muy raro verme a mí de mal humor, me pueden ver de mal humor en la cancha, pero solo por un ratito, hasta que se acabe el partido. Pero me imagino que sí, lo podría ser, es un sitio, una buena ciudad para estar, y estar muchos años aquí, pues yo lo veo como una forma positiva para mí y mi familia.